Demostrar los problemas de accesibilidad con los que se topan las personas con diversidad funcional. Es lo que pretende a Gadi, la asociación gaditana de personas con discapacidad física, con la realización de una actividad que ejecutan desde hace ya varios años con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Eligen una zona de la capital, concretamente este año la del Estadio Nuevo Mirandilla, para realizar un itinerario en silla de ruedas al que invitan a personas para demostrar las diferentes barreras arquitectónicas que presenta la capital. En esta ocasión han participado en la actividad representantes de diferentes asociaciones, así como de partidos políticos como la concejala del Partido Popular, Nuria Álvarez, también el concejal de Movilidad, Martín Vila y el miembro de la Junta Directiva de Ciudadanos, Luis Sendón. Son unas barreras arquitectónicas que, según apuntan desde a Gadi, afectan directamente a la salud emocional de sus usuarios. Pero cada edición de la Semana Europea de la Movilidad, pues nos pone énfasis en señalar un punto de la ciudad que necesita, como una actuación para mejorar la accesibilidad universal, la de todas y la de todos, ¿no? Ellos obviamente van en silla de ruedas, detectan barreras arquitectónicas, pero a buen seguro, ahora donde el paseo van a detectar otras barreras que no son arquitectónicas, pero que sí que impiden que cualquier vecino o cualquier vecina pueda andar, pueda desarrollarse en total libertad, en igualdad de oportunidades que otros, ¿no? El fútbol, el deporte, es un agente socializador comunitario, identitario incluso, entonces la ausencia o la carencia de esa inclusión social afecta también, lógicamente, a la salud de la persona, ¿no? Que no puede acceder con todas las herramientas posibles y para todas las personas, ojo, porque la accesibilidad abarca a todas las personas. Normalmente, las solerías son muy antiguas, el acerado es muy antiguo, los rebajes están mal ejecutados, porque normalmente tienen un grosor de un dedo o dos dedos, la arboleda está levantando parte de la solería, están ubicados, mobiliario urbano, en medio de los pasos peatonales. Para acceso de tribuna, una rampa para poder ir en silla de ruedas, sino que escalonada, por lo tanto, para el que vaya en silla de ruedas a tribuna, tiene que entrar por una zona donde solo hay un ascensor para prácticamente todo el aforo del tribuna, y después la otra entrada que hay son los dos accesos en preferencia, en los cuales, pues, la rampa es una auténtica gincana. Muchísimo, ya está más regulado, ¿no? Hay muchísimas ya barreras ya quitadas, pero todavía sigue habiendo alguna, vamos.